Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez reconocen que la pandemia del COVID-19 aumentó el trabajo infantil en Nicaragua, pues cada vez es más notorio que niños, niñas y adolescentes en los semáforos de la capital realizan actividades laborales y donde muchas veces los padres de estos infantes se encuentran en el lugar. El contexto sociopolítico que tiene sus efectos en crisis económica, también el contexto de la pandemia y últimamente pues la situación de los dos huracanes que recién pasaron. Eso ha incrementado bastante el trabajo infantil. Toma en cuenta que en Nicaragua la mayoría de la población trabaja por cuenta propia, más del 70% es comercio por cuenta propia y también tiene que tomar en cuenta los niveles o pérdida de empleos que se calculan más o menos en 450 mil empleos perdidos. Nicaragua cuenta con la ley 287 que es el código de la niñez y la adolescencia donde se expresan los derechos y deberes de los niños y niñas y se castiga la promoción del trabajo infantil. A pesar de este marco jurídico, los expertos denuncian su nula aprobación. Las instituciones públicas tienen todo ese marco jurídico que lo pueden implementar. El Código de la Familia en su artículo 70 te dice que el Estado, las instituciones públicas o privadas con la participación de la familia y la comunidad tienen que garantizar la protección de niñas y niñas adolescentes que se encuentren en situación de explotación económica o cuando estén en situación o deambulen por las calles. Igual te lo establece el Código del Trabajo y el Código Penal también es categórico en el artículo 161 la utilización de niños, niñas y adolescentes o personas de tercera edad para ejercer algún tipo de mendicación. También contamos con otra herramienta que es como es la ley ¿verdad? del Código de la Familia donde el compromiso también continúa del Estado, de las instituciones donde debería de conformarse condiciones interinstitucionales para tratar los temas como el que estamos ahorita viendo como es ya hay un retrocedido de lo que es la descomposición ¿verdad? de la familia o la descomposición social como son los niños que están en alto riesgo en la calle. Alfredo Lacayo se dedica a la venta de cocos en un semáforo de Managua y se ve obligado a llevar a sus hijos porque no tiene quien se los cuide en casa. Bueno porque lógicamente la casa queda enllavada y aquí nosotros los miramos, los cuidamos, mientras que si los dejo en la casa ¿quién me los va a cuidar? Tengo que traerlo porque no me da el salario para decir que voy a pagar a alguien que me los cuide, no es cierto. Hasta ahorita pues de que venga en la clase vamos a ver de qué manera nos estiramos para dejar al mayor en la casa o ponerlo un turno en la tarde y otro en la mañana para cuidarlo. A pesar de la situación de este ciudadano, otros permiten que los niños y niñas realicen labores en puntos o pedir dinero a los conductores de vehículos. Lógico, ellos tal vez lo hacen por la misma situación que hay en el país, ¿me entiendes? Que no hay trabajo, no hay empleo y tal vez algunas madres que son solteras, que no tienen apoyo de los maridos o que no tienen apoyo de nadie, tal vez traen a sus hijos a pedir para que a sus hijos le ayuden a sustentar el bocadito de comida y aún tomar un arriego que un vehículo lo golpee. Producto también de que han habido programas que había, por ejemplo, de que los padres pudieran entregar a los niños para que reciban educación y clase y comprometerse a irlos a traer al final de la tarde. Ese era un programa que había con el Zacarías Guerra, creo que ya no está en función y era muy, muy, muy bien recibido por la familia, porque el compromiso era que los niños no fuesen a pedir más a la calle. Eduardo Solorza, no experto en políticas públicas, señaló que con estas decisiones de cerrar programas de la sociedad civil, el Estado en lugar de ser facilitador, se convierte en un obstáculo, mientras en el presupuesto general de la República es cada vez menor los recursos que se destinan para erradicar el trabajo infantil. El presupuesto general de la República puede ser reasignado, puede ser redirigido, puede ser disminuido partidas que se usan en otras cosas que no son prioridad y dirigirla hacia la niñez y la adolescencia. O sea, cuando hay voluntad y hay deseos de resolver los problemas, siempre hay recursos y si eso se articula con la sociedad civil, con los organismos ONG y con aquellos que son especializados, que son internacionales inclusive, perfectamente se puede atender eso en un proceso de mediano plazo. No hay prioridad, no hay voluntad política del Estado para poder dar un poco de presupuesto, aumentar más el presupuesto en estos ministerios. En el ministerio de la familia aumentó un poco el presupuesto, pero el ministerio de la juventud no, el ministerio de la mujer igual, están inertes, ellos no los vemos actuar, que todo es centralizado, todo se politiza en un grupo que no tiene que ver nada con las instituciones, como son algunos dirigentes que tienen en los barrios, gente que no tiene la capacidad para tener la especialidad para poder tratar con estos temas. Según expertos de la salud mental, esta situación pone a la niñez en alto riesgo, porque están a un paso de convertirse en personas altamente vulnerables. Eso que va a mellar, que es lo que va a conllevar, que el niño o la niña va a ser un tipo de persona poco expresiva, y al ser poco expresiva, es una persona casi inmune a las emociones, es una persona que va a vivir una etapa de madurez muy precoz. Por cada año que un niño trabajó, debería recibir años de terapia, es decir, si un niño comenzó a trabajar a los 6 años y ya tiene 14 años, pues debería recibir por lo menos 8 años de terapia. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el trabajo infantil ha disminuido en 94 millones desde el 2000, algo que ahora se ve amenazado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, a la fecha no brindan una cifra exacta de los afectados. A nivel nacional, ninguna organización independiente ni instituciones del Estado han revelado cifras actualizadas del trabajo infantil en nuestro país. Este es un reporte especial de Lorenzo Vega Sánchez para VozTV.